Una vez me enamoré Y todavía lo estoy Preciosa chiquita Con un gran corazón Preciosa chiquita Con un gran corazón Cierta vez que la pese Ella se me emocionó Adorada pequeña Confesó su amor Adorada pequeña Confesó su amor Música No es verdad pequeña flor Que me besas con amor Cuando esto sucede Vuelves loco tu amor Cuando esto sucede Vuelves loco tu amor Yo no quiero Yo no quiero ni pensar Que no te pueda besar Y la muerte pequeña Y la muerte pequeña Y adorada flor Y la muerte pequeña Y adorada flor Y la muerte pequeña Que no estás